¿Cómo bajaba Moisés del monte cuando pasaba la presencia de Jehová? ¿Cómo bajaba su rostro? Resplandeciente, dice la Biblia ¿Ha visto usted algunos cristianos con uno su rostro, hermano? Que uno dice, ¡buah, tremendo! Todos están gozando, ¿eh? ¿Usted se imagina a Moisés bajando del monte de Moriácea? El rostro, dice la Biblia, que le brillaba a Moisés, hermano Porque había estado en la presencia del Señor Cuando estamos en la presencia del Señor, hermano Nos volvemos humildes Sencillos Servidores Una persona que me diga, mi pastor, yo oro todos los días en mi casa Pero si sus frutos están diciendo lo contrario A ver a qué Dios le está orando Al menos al Señor no creo Hay gente que dice, pastor, es que yo oro todos los días Dos horas al día, oro yo Sí, pero los frutos dicen lo contrario Eso es falso Nadie que permanece conectado con Dios Quedará sin fruto Contigo le va a producir otro Esa es palabra del Señor Palabra del Señor Gracias por ver el Señor Gracias por ver el Señor Gracias por ver el Señor